Bueno, José Luis, al frente del Deportivo Independiente, como presidente, ¿cómo está? Buen día. Hola, buen día, Armando. Es un gusto tenerte acá. Y sí, bueno, una nueva etapa de mi vida en la parte deportiva, ¿no es cierto? Si bien uno hace muchos años que te ha integrado al deporte, especialmente en el club independiente, pero ahora hemos llegado a un acuerdo ahí en el club donde voy a conducir este grupo de trabajo. Bueno, ¿cómo está el club en condiciones generales? Bueno, en condiciones generales está bien. Gracias a Dios tenemos un grupo importante de trabajo, que es lo más importante para nosotros. Venimos trabajando con un cuerpo técnico de todas las categorías, también ya constantes, de hace mucho tiempo. Hoy el club tiene 252 chicos y lo más importante es que se le está haciendo mucha inclusión al tema de la parte del fútbol femenino. Ya hay 100 pibas trabajando en el club, que es muchísimo, y bueno, a nosotros nos da un plus porque estamos siendo pioneros en el tema del fútbol femenino y en la inclusión del fútbol femenino en el deporte, ¿no es cierto? ¿Y su obligación por ahí de los chicos ser socios del club, aquel que practica la disciplina o no? Mira, el club nuestro, por la condición social, nosotros no captamos clases sociales más pudientes, y nosotros hacemos mucha contención social y es un club de fútbol únicamente. Entonces unificamos las cuotas, tenemos una sola cuota que es la cuota del club con algunas becas en los casos que los papás no pueden pagar la cuota, ¿no es cierto? Pero es una situación difícil, el contexto social está muy difícil, y dentro de eso tratamos de adecuarnos para que nos cierren los presupuestos. Pero está difícil el contexto social, no obligamos cuota social. Al nombrarte a los padres, que por ahí también hay que trabajar con ellos, especialmente en el fútbol infantil, ¿no? Que tienen mucho que ver los dirigentes con tenerlos. Mira, primero creo que tenemos que empezar por los dirigentes. Si queremos ser dirigentes, tenemos que empezar a capacitarnos a los dirigentes como tales. Después de ahí, sí, tenemos que hacer un trabajo con los técnicos, que están mucho con los chicos, hay muchos problemas en los clubes con los pibes, se están viendo en las jornadas esos problemas, y por supuesto con los padres. Si los padres no acompañan o no contienen, a veces desde el club, en el club, la permanencia de un chico es acotada. Es decir, con los técnicos están cuatro, cinco, seis horas por semana. En la casa de familia están todo el día. Entonces, el primer trabajo viene de la familia. Pero bueno, yo creo que los clubes tienen un trabajo muy grande para hacer. Y bueno, no suplir lo que hace la familia, pero sí apoyar y trabajar en esos aspectos. Los aspectos de la conducta, la contención, el bullying. Nosotros en el club hay categorías que hacemos la copeleche para contener, para integrar a todos los pibes de las distintas situaciones económicas. Se le da la copeleche. Se trata de hacer un trabajo con coaching. Estamos buscando ese tema. Estamos tratando de implementar eso. y constituir algún gabinete que sea más técnico y específico para trabajar en el tema. No queremos que nos pasen cosas que están sucediendo y prevenirlas. Pero no es fácil y no estamos exentos que nos pasen. Bueno, suerte con la gestión. Bueno, muchísimas gracias Armando. Estamos en contacto. Cuando quieran, acercarse al club. Los invitamos. Se hace un trabajo social muy importante. El club está creciendo. Va a crecer en obras. Estamos haciendo un quincho. El cerramiento de un quincho. Se están haciendo tribunas nuevas. Se piensa hacer un vestuario nuevo. Toda la parte de vestuario es nuevo. Seguramente vamos a ver si podemos hacer algunas cabinas para los periodistas que nos hace falta en el club porque a veces van y transmiten y no tienen un lugar donde transmitir. Pero bueno, es un trabajo arduo y vamos a empezar en eso. Y vamos a tratar de lograr lo mayor que se pueda.